Ya es agosto con Ade a Moonshape Pool y qué mejor que celebrarlo con un análisis de True Love Waves, la canción favorita de tantos fans de Radiohead. Bien dicen que lo más complejo de la vida yace en las cosas sencillas y no creo que ninguna otra canción lo demuestre tan bien. Basta con decir que le tomó a Radiohead 21 años para dar en el clavo con True Love Waves. Por ello hoy repasaremos su historia, su significado y su legado. Pero antes quisiera agradecer a mis amigos del Club de Vinilos Farmala por patrocinar este análisis y darme la oportunidad de escribir mi primera reseña profesional. Te cuento más al final. Por lo mientras, vayamos al video. True Love Waves fue escrita en algún punto del 95, posiblemente mientras grababan The Vents. Ya desde entonces Tom la tocaba en algunos conciertos y a los fans parecía gustarles tanto que empezaron a circular algunos bootlegs de la canción a falta de una versión oficial. Por esta razón Radiohead decidió grabar la primera versión de estudio conocida de True Love Waves durante las sesiones de OK Computer. Y, oh sorpresa, suena The Vents. Sabiamente, Radiohead decidió archivarla hasta que pudieran convertirla en algo con lo que todos estuvieran satisfechos. La canción tenía potencial y todos lo sabían, pero no estaba bien aterrizada. Lo cual nos lleva al primer punto de la importancia de True Love Waves. Las mil y un versiones de la misma. Nuevamente, esta canción era especial. Tenía un aura nostálgica que ninguna otra, pero a la vez su balance era tan delicado que quitar o agregar demasiadas cosas terminaría por disminuir su impacto, tal como sucedió cuando trataron de grabarla en las sesiones de Kid A. Ed O'Brien incluso tenía un diario donde iba contando su experiencia y en algún punto menciona que llevaban más de 500 intentos tratando de grabar True Love Waves. Obviamente esto es una exageración, pero demuestra lo comprometidos que estaban con su búsqueda de la versión perfecta. Tristemente, lo más cerca que estuvieron fue la versión que hoy conocemos de Kid Abnisha, que es nada menos que un mashup entre True Love Waves y Revolving Doors. Y qué bueno que al final la separaron y cada canción terminó siendo su propia canción, porque honestamente este instrumental no le hace justicia a True Love Waves. De esta no pongo clip porque el copyright ya saltó tres veces, pero si la quieres escuchar está en el disco de Kid Abnisha. Es así como llegamos a la versión en vivo de 2001, que todos conocíamos antes de la versión de 2016. Y mira que aquí hay un debate sobre cuál es mejor, aunque siendo honesto, ese debate ya es muy rancio a estas alturas. Puede que la versión de Amun Sheepul capture una aura más depresiva y adecuada para algunos, pero la versión de 2001 hace que destaque la sencillez y a la vez complejidad de todos los sentimientos implícitos. Sin mencionar que aquí sí tenemos el tercer verso, mientras que en la versión de Amun Sheepul eso se omite completamente. Las dos tienen algo que ofrecer, pero es curioso que dependiendo de cuál escuches, la letra pueda significar algo completamente distinto. Lo cual nos lleva al segundo punto. La letra puede ser lo que tú quieras. Tom ha explicado que el mensaje gira en torno a esta juxtaposición entre la juventud y la vejez, y cuando nos fijamos en el subtexto de frases como, no estoy viviendo, solo estoy matando el tiempo, podemos asociarlo a alguien que ha desperdiciado sus mejores años, mientras que en otras como que el amor vive en paletas y papitas, bueno, eso es comida de un niño, así que se infiere un comportamiento infantil. Y así la letra está plagada de sutiles mensajes sobre el significado de la edad y el tiempo. Para mí, True Love Waits habla de alguien que está justo en el medio de la vida. Como nosotros en nuestros 20s y 30s que todavía recordamos cómo era ser niños, y tenemos la certeza de que algún día seremos viejos, pero no estamos en ninguna de esas etapas, y a la vez sentimos que las experimentamos al mismo tiempo. Lo interesante es que el coro sea solo esta frase que dice, por favor no te vayas, como si no pudiera desprenderse de esas etapas por miedo al cambio. Al principio incluso parece que estuviera negociando con eso de que se deshará de sus creencias, y se vestirá de alguien más para que las cosas sigan como están. Pero hey, esa es solo mi interpretación. Tom tiene la suya, tú tienes la tuya, y True Love Waits puede ser lo que quieras. Para eso está escrita, no para dar un mensaje, sino para evocar una emoción. Por eso ambas versiones oficiales son tan importantes. En acústico suena nostálgica, pero en piano suena como el final, y por eso comprendo que algunos la tomen como una canción de amor, o de alguien que se muere. Ese es el tercer punto de True Love Waits. Su legado. Radiohead, a pesar de ser una banda con muchísimas canciones abstractas, muy pocas, si es que alguna, se comparan a True Love Waits. Luego de muchos años, finalmente nos dieron una versión con la que todos estuvieron satisfechos, y por ello creo que si de verdad esta fuera la última canción de Radiohead y no volvieran a sacar discos, serían recordados, entre otras cosas, por haber cerrado su discografía con uno de los temas más preciosos y significativos que ha escuchado la humanidad. El verdadero legado de True Love Waits para mí, se encuentra en cómo logra capturar cada sentimiento que ofrece Radiohead, ponerlos en tan pocas palabras, y aún así, ser un mundo en sí mismo. Yo no sé si Radiohead alguna vez vuelva a sacar otro disco, pero sin duda y de momento, este es un broche de oro para cerrar su discografía. Y esa fue la importancia de True Love Waits. Nuevamente quiero agradecer al Club de Vinilos Farmala por patrocinar este video. Si eres de México, Farmala es un servicio de suscripción con el que mensualmente recibirás un LP, pero no cualquier LP. Todos sus lanzamientos son exclusivos porque trabajan muy de cerca con las disqueras de los artistas. Por ejemplo, el disco del mes de julio fue nada menos que Exes de Cigarettes After Sex, su nuevo álbum que acaba de salir. Tuvieron el detalle no solo de enviármelo para que se los mostrara, sino que ellos también colaboran con personas que hablan de música para escribir reseñas que incluyen en cada lanzamiento. Este mes me ha tocado a mí escribir la de Exes y es algo de lo que estoy muy orgulloso y quería compartir con ustedes. Pero además, Farmala es un proyecto en el que yo creo genuinamente. Hablando con la persona que está detrás, me doy cuenta de que él y sus colaboradores hacen todo esto por verdadera pasión a la música y por eso me atrevo a darles este espacio en mi canal. Si quieres saber más, te dejo en la descripción el Instagram y la página web de Farmala donde puedes ver todas las suscripciones dentro y fuera de México. Nuevamente, muchas gracias a ellos por el patrocinio y sobre todo por la invitación para escribir mi primera reseña profesional. De verdad que significa mucho para mí. También te dejo mis redes en la descripción para estar en contacto, sobre todo Insta que es donde estoy más activo. Y ya sin más, me despido. Mi nombre es Tony Whitburn y esto fue El Lado Alternativo. Nos vemos en la próxima.